Resumen del partido, a los 22 pasaba esto, la mano afuera de Perucci, lo vio bien Diego Latorre en la primera instancia, tuvo que ver la lupa, no fue penal, si lo cobró Guadén, ajusta el remate al palo derecho de Sosa, que lo conoce de su paso en Peñarol, gol de Peñarol, ganaba el Auri en el Grunacero, tiro libre de Insuano, fue de Domínguez, palo de Rosa Bolonia, 1 a 1 empataba Vélez. Segundo tiempo, faltaban 18, gran subida de Perucci, esto es penal de Macaluso, si señor, con la mano derecha, no hay duda, dice Pecho, el remate lo va a patear Insúa, entró pidiendo permiso la pelota, el que adivinó Boloña igual se le metió el arquero. Y cuando quedaban 13 minutos, llega la gran jugada de Copete por abajo, la aguanta Rescaldani, le queda a Copete, bomba el arquero, se levanta como un resorte y arriba, ganaba con ese cabezazo Copete, Vélez 3, Peñarol 1 en el final.